Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a contarles hasta ahora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las piedras y los pedales. Y ya estamos ubicados en territorio suizo, si señoras y es, porque le vamos a hablar del Tour de Romandía, una de las dos carreras de este hermoso país alpino, que tiene, bueno, muchos idiomas, suizo, alemán, francés, y hoy precisamente estamos hablando de la carrera francófona, el Tour de Romandía, que arrancará con la presencia latinoamericana y un grupo selecto de ciclistas bien importantes, entre ellos el colombiano Egan Arrey, Bernal Gómez, el español, ojo, el español Juan Ayuso, y el francés Lenny Martínez, además del ciclista español Henry Mas, con el equipo de Movistar, en una competencia que tiene seis días, seis días de luchas, con cinco etapas, y un prólogo que le vamos a recordar en este instante. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, el año pasado fue Adam Yates, el ganador sobre Mateo Jorgensen, segundo, tercero, Damiano Caruso, cuarto, más Puli, quinto, Thibaut Pinot, Egan Bernal, estuvo compitiendo el año pasado y fue octavo, quedó a minutos 53 segundos, Harold Tejada fue 21, y Jonathan Caicedo fue 24. Adam Yates, aparentemente, estaría defendiendo su título en esta competencia. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, muy amable, recuerda que puedes dejar tu like, recuerda activar la campana de notificaciones y suscribirte ya a Costa Ciclismo, queremos llegar a 211 mil suscriptores antes que finalice esta tercera semana del mes de abril. Con tu ayuda lo podemos conseguir. ¿Qué tienes que hacer? Dale click al botón de suscribirte y listo, estás conectado con este canal, también puedes hacerte miembro de Costa Ciclismo por una múdica suma que ya hemos congelado hace rato, y además puedes aparecer tu imagen, tu foto, en el logo, en la parte frontal de este canal. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, vamos a desarrollar la información porque el Tour de Romandía comienza no con una etapa en línea, sino con un prólogo. Esta carrera iniciará este día martes, ojo con eso, en la localidad de Payern, tendremos un total de dos kilómetros solamente de prólogo. Dos kilómetros es un suspiro, es un dos kilómetros y trescientos metros, digamosles así, que tendremos de recorrido de este prólogo, que servirá para, hombre, destacar el primero en la clasificación general individual. Seguramente puede haber hasta un empate, un doble empate, un triple empate, un empate entre cuatro o cinco corredores por la distancia mínima. Es una carrera donde las de ganar la tienen los sprinters. Fíjese usted, no es una llegada al masiva, pero como los sprinters tienen esa fuerza, esa potencia, de en pocos kilómetros de desarrollar un ritmo importante, tienen la posibilidad de pelear la carrera con algunos de los especialistas de la Cronos que van a competir en esta prueba. El martes comenzará el Tour de Romandía con un prólogo, y ahí veremos cómo le va a Egan Bernal, que será uno de los principales candidatos para el título, porque el hombre anda bien, va a participar en esta carrera después de estar en la Lieja Bastón-Lieja, que va a competir este domingo. Tendremos también la presencia de Sergio Andrés y Guita, el colombiano antioqueño para Maseñas, con el equipo del Bora, aunque Guita no le ha ido bien. Bueno, está en la lista de preinscrito, aunque sabemos que ha recibido una noticia lamentable con la muerte de su señora abuela. Vamos a ver qué pasa, si al final participa o no. En el equipo de la Astana tiene al Wilense Harold Tejada, que estará nuevamente en territorio europeo para esta competencia. Estará también el Cundinamarqués Jesús David Peña, con el equipo de Elyey Cualula. Estará el argentino Eduardo Sepúlveda Balito, con el equipo del Loto Destini, también haciendo parte de este equipo de Bélgica. Serán los latinos para esta carrera. Y en cuanto a los posibles rivales de Egan Bernal para la clasificación general individual, hombre, hay que mencionar a varios, varios candidatos. No está ninguno de los cuatro fantásticos. Es decir, en esta carrera no va a participar ni Renko, ni Pogacar, ni Rogli, ni Vingengar. Hombre, Renko, Rogli y Vingengar por temas de la caída en el País Vasco. Y Pogacar, porque no está programado esta carrera para él. Pero sí lo harán, por ejemplo, Alex Silucenko de la Astana será candidato para pelearle la carrera. Bueno, a uno de los favoritos, ya sea Egan Bernal. Estará también el italiano Damiano Caruso. Ojo con él. Está el británico Teo Jojen Har. Estará también en esa posibilidad. El Bora tiene, aparte de Gita, a Yad Hendry y a Alexander Blasot. Dos hombres importantes para la general. El Saudal tiene a Ilan Van Wilder, el belga que lo viene haciendo muy bien en la temporada. El equipo, el equipo de Elbisman, que trajo acá a el noruego Joan Staur-Miritz, que es muy joven y puede hacer también una buena presentación. El de Países Bajo, Cotbotman. El grupama trae a Lenny Martínez, el francés, que será, sin lugar a dudas, uno de los principales rivales de Egan Bernal, junto con David Gaudu. El Education Fair no metió hasta el momento ningún latinoamericano. En la nómina trae a el ciclista John James Shaw de Gran Bretaña. El Movistar, ya mencionaba a Henry Mas, el mayor King Ará, presencia y el UAE, que trae un cuadro fuerte con Juan Ayuso, Adán Yeis, Pavel Sivacot, Brandon Manulti, y el suizo Jan Christen, que es la revelación de la temporada, junto con Isaac del Toro. El Jacob se trajo a Eddie Dunbar y a Lucas Hamilton, además de Luke Platt, así que tendremos una nómina importante de favoritos. Esta será la primera etapa en línea, la segundo día de competencia. Esto será el miércoles, 166 kilómetros, una etapa Clásico Mano, Clásico Mano, cuyo último puerto está a 10 de meta, un puerto de 1.800 metros con 7.3%. Es decir, tenemos una etapa con llegada incluso en Alemania. La segunda etapa, el jueves, entre Figuo y Salman-Less-Merikot, tendremos 172 kilómetros, la primera llegada en alto de las dos que tendremos, 7.8 kilómetros, al 7.4%, antes tendremos un puerto de segunda de 13 kilómetros, vea usted, en una etapa de montaña, la primera de las dos etapas de montaña. El Tour de Romandía acostumbra siempre a tener muchas cronos, en estas seis días de competencia tendremos dos jornadas a cronómetro, en la que ya le mencioné el prólogo y la etapa siguiente, la número, digamos, la número, la número cuatro, aquí la tenemos, la etapa tres, que es el cuarto día, una crono sobre 15.5 kilómetros, que no es completamente llana, hay un repecho de casi dos kilómetros y luego hay un descenso en la parte final, serán casi 16 kilómetros de recorrido, donde también se va a definir la general, junto con las dos etapas de montaña. Veremos a ver cómo le va a Egan Bernal en esta prueba de cronómetro y luego tendremos al día siguiente la cuarta etapa, la quinta jornada de competencia con llegada a la ley sin puerto de primera categoría, 13.4 al 6.1%, digamos que podría ser la etapa reina porque tiene un puerto de primera y tres más de montaña, dos de tercera y uno de segunda categoría, es decir, hay mucho, mucho kilometraje acumulado, mucho desnivel y sin lugar a dudas, esta será la etapa definitiva para enmarcar y para pulir lo que se hizo en la crono, donde pueden haber diferencias pero no tan grandes y al final del Tour de Romandía lo tendremos en la etapa 5, el sexto día de carrera en la localidad de Bernier, 150 kilómetros, una etapa con un sub y baja de repechos cortiticos pero aparentemente podría terminar de manera masiva, entonces es el recorrido de una carrera la cual pues tendremos también esta semana con mucho ciclismo pendientes, atentos, no solamente el Tour de Romandía tendremos el Tour de Turquía y tendremos también la Vuelta a Asturias y al final de la semana. Mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por su sintonía, dale like y te dejo con este video para que sigas conectado con nosotros. Ya nos vemos.